Póker Sports Radio Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Cuarto y último bloque, amigos de Póker Sports Radio Continuamos aquí con Breña que nos está contando su experiencia en Argentina Que es muy buena ha sido Y luego de este cuarto puesto en el Madero de 4K Hay otro Pero con el de 500 con Riva y otra vez Si, otra vez, mesas finales de 500 Empecé corto y terminé cuarto La verdad que no me quejo Siempre trato de bajar ganando Bajé ganando una vez más Y se dio vuelta Y se dio el 40 que algunos juegan ¿Y con cuánto, dónde te sentís más cómodo? ¿Los torneos frisados o los torneos con Riva? Porque los dos te ha ido bien En los de frisados uno se siente más tranquilo Me ha pasado en Venezuela Eliminar una y dos veces al mismo jugador Y después tener uno en la mesa final con uno ¿Se imagina? Es Highlander, el último inmortal Lo mata y vuelve Lo mata y vuelve ¿Con 7 vidas? Sí, eso no me gusta Hay jugadores que son ultra peligrosos Hasta que no les sacan la última ficha Les pueden molestar Y por eso prefiero frisados Y es un poco más div Y es para mi estilo de juego ¿Y cuando vas a jugar los torneos con Riva? Digo, en este caso por ahí los de Madero Que tienen Riva ilimitados hasta el cuarto nivel ¿Con cómo vas mentalizado para jugarlo? Uno, uno y uno O sea, máximo uno Si ya tengo que hacer segundo Me voy y no aparezco más Bien, un Riva y el addon en caso de... Bueno, el addon si pasamos Sí, el addon es obligatorio Exacto Mucha de venta ¿Está muy en auge el póker en Venezuela? ¿Se lee también como acá? ¿Hay interés o no? Lo que te digo Veo muy pocos y muy pocos Que puedan progresar O llegar lejos ¿Y te sirvió la lectura para tu juego? Yo no soy tanto de leer En el póker Más, sí me sirvió Veo mucho por Poker Tour Veo mucho La borsera ¿Te gusta ver manos? Me gusta ver manos Me gusta ver manos Algo de online también Me pongo en torneos largos O el simple hecho de jugarlo Divertiendo un rato Y ves mano y ves mano Es tragedia Sobre todo Estrellados, estrellados Lo volvés a hacer Lo volvés a hacer Sí, está editado Ustedes piensen Yo siempre les digo Cuando ven un torneo por televisión No van a ver todo Van a ver las cosas Que llaman la atención Claro Si uno baja hace Y el otro baja rey Y le ganan con los hace No es gracioso Lo gracioso es la cara de sufrimiento Que el rey quita Luego de estas experiencias Que has tenido buenas Como bien decía el doc Estaba compartiendo por ahí Mesa con Pablo Con Juancito Que son amigos de la casa Amigos del doc también Empezaron a reconocerte Empezaron a reconocerte Metés cuarto puesto Metiste el 500 anterior Metés el Empiezas a tener un poco más de respeto Al momento de enfrentarte a una mesa Una pregunta es ¿Se te adaptaron? Se me adaptaron O sea Creo que Por ejemplo Con Cristian Zare Que estaba metiendo también muchas mesas finales En todo el verano Bueno en todos lados Se estaba metiendo en esa final Ya te conocían Ya sabían quién era Cómo jugabas O sea Ya fue distinto Ya En los últimos 4K O sea Por ejemplo No había jugado con Mario López Tuve que quedarme con 5000 puntos Para que me respete Pero Claro Es complicado ¿no? Jugarle Mario El más complicado Fue para el que tenía al lado Creo que era Viola Sí André Viola Que creo que Le triveteó El 80% De las manos Que él subía A mí solo el 40% Le hizo No era apreciado Lo violó Lo violó directamente Automáticamente Pero Pero también es lindo Jugar con esos jugadores O sea Hay que adaptarse Se aprende también ¿no? Se aprende O sea Yo no tengo el estilo De trivetear El 80% de las manos Porque yo sé Que es el estilo de ellos Agresivo Y buscar los Los buenos Lugares para hacerlo Pero No puedo Lo he intentado En torneos más baratos Para probar Y en torneos más baratos Tampoco sirve Que le pague un poquito Hablamos tanto de estilos ¿Cuál es tu estilo? Estilo puede ser como el de Pablito Culela O sea Cuando hay que hacer tie-tie Cuando hay que hacer algún movimiento Cuando hay que robar una ciega O jugar con dos y tres Hay que hacerlo Y creo que fundamental Para el torneo Es la lectura Si lees al jugador Tenés Gran parte de la mano ganada Aunque Vos no tengas nada O sea Podés hacerlo fordear Si él está débil La lectura es fundamental ¿Te ayudas de TELS? ¿Para vos exigen los TELS? TELS Y como apuesta Cuanto apuesta Eso es fundamental Más con los Como se le llama La vieja guardia Que Si viene Reyes Te apuesta En 5X 4X Y si tiene NAS 10 Te apuesta En 2,5 O sea Es fácil ganar Saliendo las cartas Del otro A veces la suerte no acompaña Pero Es más fácil ganar así Decías antes Que se te adaptaron A tu juego Sos de cambiar Todo el tiempo En un torneo La marcha Para como bien decía ¿No? Cuando hay que jugar tag Uno juega tag Pero digo Cuando uno está En una situación Normal que uno viene Con una estrategia ¿Se adaptan a tu juego? ¿Tenés que cambiarla En el momento? Si Trata de cambiarla También Cuando Empiezan los torneos Que las cidades están bajas Y todos limpean Y buscan Buscan Unas manos grandes O en ficharse Del principio Como yo Yo también a veces Lo hago En posición Con cartas conectadas Pero cuando tengo Esos cinco minutos Los trato de aprovechar Porque Pues he tenido Mucha experiencia Con eso Que cuando viene Un pote de diez Después viene el de veinte Y por ahí Estás en el tercer nivel Con cien mil Y ya te hiciste el día Claro El problema es que a veces No me frelo A ver No tenemos control De la cabeza No sé cuando termina Esos cinco A veces se hacen veinte ¿Crees en las rachas? Creo en las rachas Creo en las rachas No le tengo miedo Siempre voy a intentar Estar ganando Cuando Baje las cartas Pero somos Si estamos ganando Tres manos seguidas La cuarta Somos capaces De jugarla con una mano Marginal totalmente Y mostrar la mano marginal Porque estamos en rachas Y la vamos a ganar Bueno amigos Tenemos un jueguito Que lo venimos haciendo Esta semana Se llama ¿Quién es el tapado? Vamos a mostrar Una foto De la cara desfigurada Que recuerda Las caripelas por ochocientos Del señor Matías Martín Vamos a la foto Protection A la pelota Que cara Ya sé Ya lo tengo Muy bien Ya lo tengo Muy bien Yo voy a tirar una A esto también Diga Misraji Michael Misraki De Grindr O Eli Misraki No sé Bueno pero Misraki ¿Usted? ¿Para usted? De Grindr No tengo la más palera El señor Spock Parece Con las cejas Para mí No lo vi El señor Rucci ¿Quién? Matías Ruz Matías Ruz A ver Vamos a la definición amigos El señor Matías Ruz No vamos a ver Un punto para mí No me siento saca un Iki Por lo menos La puse muy gordo Pablo Matías No No he sacado ¿Cuál es la expectativa Ahora para lo que queda Perdóneme Me sacaron Doble nada Doble nada Puse lo voy a la oreja Y el del lado Quién era Ahí esa es más complicado Por favor ¿Qué se viene Para lo que queda Este semestre? Bueno yo ando ahora Con mucho trabajo Tuve que viajar Volver Por eso me perdí Los últimos torneos El Rizón Exacto De dos cap Porque trato de seguir Madero Porque me queda como Viajar se me dificulta Pero Tratar de jugar Lo que hay yo En Madero Mientras el trabajo Acompáñe La verdad que A veces es un torneo De tres días Uno puede estar Liberarse de dos Pero por ahí El tercero no Y No voy a invertir No voy a tapar Escuchaste hablar del cap Si, si, si ¿Te gustaría jugarlo? Voy a ver si lo juego Dependiendo El primero del trabajo Justo estoy ahora Con unas cositas Que tengo en razón Esta semana Así que veremos No No lo sé Igual siempre Que puedo Me paso por Madero A jugar algún torneito O algo Claro ¿Y viajes? ¿Te gustaría realizar? Viajes Si ¿Has ido a Las Vegas Digamos? Ahora que se está jugando La World Series Fui No en esta época Ajá Fui a una despedida de soltero Termino casado Con Paumeno Y Flanders Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas La verdad Mi esposa dice ¿Qué mejor lugar Que para vos Ir a Las Vegas Que vas a estar jugando Todo el día Y no vas a estar ¿Y cómo fue la experiencia Ahí en Las Vegas? Fue muy bonita Cuatro o cinco días fuimos Dos shows Y jugar y jugar Al principio Estaba Me metieron No sé Tenía un par de reyes No es que me metieron Un set Dos me metieron Un set Uno de diez Y uno de cinco Ah Por la duda Para ganar Bienvenido Señor extranjero Pase Al principio así Pero tuve una mano Esa de Top pair Cuatro colores Máximo Con un tipo seteado Ahí que era justo El de misquera Que se me había hecho Mi amigo Mi amigo Me las metió Todas adentro Un pote de recupero Me recuperé Todo el viaje O sea Todo el juego Claro Pasé arriba Estar en póker Que era mi juego Después de la maquinita Y todo Podía estar abajo Y no me importaba Y después decidí No jugar más Ese día Me fui al Al tripóker Ahí El Cisar Mientras mi amigo Estaban jugando Holden Me saqué Un trío Recuperé Todo el viaje Espectacular Y ahí si Me puse a hablar Con mi mujer Que era mi novia En ese momento Tranquilo Porque yo Lo que quería Era ir a Las Vegas Jugar al póker Y salir arriba Claro Pero las otras cosas El jugar maquinita El jugar esto Aunque no voy a decir Las maquinitas Me pagaron el hotel O sea Que fue 100% positivo El viaje Fue al póker Recupero el baín Fue a la maquinita Recupero el hotel No, no Estuvo buenísimo El viaje La verdad que sí Y fuimos a ver Los shows Que están espectaculares La verdad que Son pocos cuatro días Pero lo recomiendo Hasta ir en pareja Y todo Es una ciudad divina ¿Y planeás En algún momento Ir para esta fecha? Sí Tengo ¿Y jugar aunque sea Torneos? Ir a jugar 15 días a jugar Y no preocuparme Por nada Jugar póker Y la última pregunta Si se juega un clasificatorio Se entra al main event ¿Se juega o se vende? No se juega Se juega Automáticamente Amigos El señor Brian Fisserman Con nosotros esta noche Muchísimas gracias Gracias Bueno Dos queridos Día viernes Noche de quilombo Al cazo con todo Así nomás Ahí vamos al quilombo Vamos al quilombo entonces Vamos ahora Un saludo Un saludo Muy buen fin de semana Para todos ustedes Le mando un saludo especial Al amigo Si no hubiera sido por vos No lo tendríamos Él acá Vos 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 RH positivo Dador universal Donador de aquellos Muchísima suerte Muchísimas gracias Brian Nos vemos luego Amigos Gracias por acompañarnos Durante toda esta semana Obviamente en este día viernes Estamos finalizando la semana Que tengan ustedes Un muy buen fin de semana Nos encontramos el día lunes A las 9 de la noche Con esto que dimos a llamar Póqueres por Radio Buenas noches y gracias ¿Qué quieres? Hola Póqueres por Radio